Bueno pues, muy buenas gente y bienvenidos al vídeo número 81 de la semana de bonificaciones Y como estoy viendo en el título gente, ya tenemos confirmado que se viene DLC del casino Por supuesto, vamos a dedicar este vídeo a enumerar todas las bonificaciones que hay en esta semana de GTA Online Pero también quería hablar con vosotros de esta noticia y es que el casino por fin las apuestas ya las tenemos gente Es una cosa que toda la comunidad había pedido y la verdad que yo estoy flipando Creo que va a ser una de las mejores actualizaciones de la historia Tengo la verdad que el hype por las nubes Bueno, antes de empezar voy a exponeros a raíz de todo lo que ha surgido esta noticia, de por qué se ha dado Y es que bueno, os voy a presentar al señor Tezfan Que si no lo seguís, os aconsejo que lo hagáis Por si no lo sabéis, este señor es uno de los mejores insiders que ahora mismo hay en la comunidad inglesa de GTA Online Y es que prácticamente todo lo que dice que va a venir se cumple Yo no sé cómo lo hace, tendrá algún contacto, pero todo lo que dice que va a salir se cumple Así que tenemos que hacerle caso 100%, este tío no falla Todo empezó diciendo lo que veis aquí Hay rumores de que la próxima actualización de GTA Online sea el casino Lo puedo confirmar, Rockstar acaba de actualizar los scripts de fondo que hay Y que aplican cambios al casino Os informaré sobre todo lo que se acontezca o lo que pase con información del casino Más rápidamente viene a decir eso Siguiente noticia Aquí nos confirma que el área del casino ha cambiado Ahora veremos porque yo obviamente he ido al casino para comprobarlo Y dice que ha cambiado, la zona del casino del juego ha cambiado Porque lo que quiere Rockstar es que se vea como que el casino poco a poco va a estar en construcción Es decir, que la gente de Rockstar quiere que nos demos cuenta que el casino va a ser abierto pronto Es decir, que lo están construyendo, que le están haciendo reformas o algo para que pronto sea abierto Con lo cual esto es un indicio claramente de que el casino se va a abrir pronto No seáis escépticos porque si ya nos ponen esto, aunque Rockstar oficialmente no haya dicho nada El casino se va a abrir sí o sí Después de este bombazo de TED Fan, pues bueno, ya se hicieron eco un montón de páginas de noticias de GTA Online Como por ejemplo la página de GTA Series que puso lo siguiente Comparando cómo estaba el casino antes de que actualizaran estos scripts Y cómo está ahora Ya veis que la apariencia cambia algo La apariencia, pues lógicamente ya no pone lo de opening soon Lo de que se abre dentro de poco Sino que directamente está como en construcción Y también páginas como GTA Base Que bueno, dejaré aquí el link de la noticia Que la verdad que es una noticia bastante interesante En la que he podido sacar como conclusión Algo que creo que la verdad tiene bastante fundamento Y es lo siguiente La posibilidad de que como en Red Dead Online haya una nueva moneda Y nos dice lo siguiente Hasta ahora era imposible añadir las apuestas en GTA Online Debido a que solo hay una moneda en el juego Esto quiere decir que a lo mejor con la entrada del casino meten otra moneda Nos dice que probablemente esperemos un nuevo tipo de moneda Como hacen en Red Dead Online Esto es para asegurarse de que los jugadores no puedan comprar Con dinero real, con dinero real de tu bolsillo La moneda para apostar Porque si no sería un poco, algo un poco turbio Porque imaginaros que hay mucha gente que es adicta Y que se deja el dinero en estas cosas Con lo cual, obviamente gente Esto Rockstar no lo va a permitir Ya veremos como lo hacen Pero es un tema complicado Y bueno, pues como he dicho gente Yo he ido, no me he quedado quieto Yo he ido a ver como está el casino en GTA Online Y he podido ver lo siguiente Aquí como estáis viendo Es obvio que la zona del casino ha cambiado Y me he fijado sobre todo en los carteles Aquí como veis Parece que hay como unas tarjetas de crédito Que van a ser como nuevas No sé si esto tendrá algo que ver Es algo que he sacado yo como en conclusión Porque me parece La verdad no sé si este cartel estaba ya antes en el GTA Online Pero me parece algo a destacar Igual las nuevas monedas se trata de esto No lo sé Pero bueno, esperaremos en las próximas semanas A ver Rockstar con qué nos sorprende También me ha llamado algo la atención De que esto a lo mejor es invención mía ¿Vale? Porque no me acuerdo muy bien Cómo estaba la zona de detrás del casino Pero mirad esta zona de detrás A mí me parece que está algo cambiada Me parece que por ejemplo Las pantallas que estáis viendo no estaban Y muchos elementos no estaban No sé si es que yo he visto esta zona en misiones solo Y se quita todo lo demás Pero bajo mi punto de vista Creo que no estaba así la zona No sé Quiero que los que juguéis más al GTA Online Y os sepáis el mapa de memoria Me digáis si esto antes estaba o no estaba Y bueno gente Pues una vez dicho esto Sé que me he alargado bastante con el casino Pero es que es una noticia Que tenía que comentar Sí o sí Porque es que va a ser un pelotazo En el GTA Online Increíble Vamos a pasar con las bonificaciones Ahora sí Que se vienen en esta semana Tenemos gente Los atracos de tiendas Al 2,5 Es decir Nos van a dar un 2,5 más de dinero Que daban en condiciones normales En condiciones normales Nos daba una tienda Entre 1.000 y 2.000 dólares Pues ahora nos va a llegar a dar Entre 2.500 y 5.000 dólares La verdad que bueno Es una bonificación más del montón Yo creo que no es muy buena Pero bueno es lo que hay También ahora sí Al doble de dinero Y doble de experiencia Es decir Puntuación doble completa Tenemos todos los modos de juego De Arena War Y también el modo adversario Que estáis viendo en pantalla De Vespucci Job También como hacen todas las semanas Solo por loggearnos Nos van a dar la camiseta Bravado Que estáis viendo aquí Y la camiseta Canis Wolf Que también estáis viendo aquí Obviamente Estas camisetas Como estáis viendo No las he grabado con mi personaje Las he cogido del Twitter De GTA Series Así que lo dejaréis en la descripción Por si queréis Echarle un ojo Porque la información Es muy útil Bueno gente Vamos a pasar ahora A los descuentos Que tenemos esta semana Tenemos el 40% de descuento En el vehículo Easy Classic El 30% de descuento En los vehículos de Arena War Adaptados para la arena En el RC Bandito En el Deluxo En el Slagen GT En el de Veste 8 En los talleres de Arena War Que aquí no lo estaréis viendo Porque yo lo tengo comprado Y en las modificaciones De todos los vehículos Que modifiquemos en la arena También por último El 25% de descuento En el Vapid Clique Y como siempre Vamos con la carrera Premium Que esta semana Es la de Una prima De 8 cifras Que coincidencia Por lo del casino Disponible solo para Vehículos clásicos Deportivos clásicos Y La contrarreloj Que es la de Vinewood Bowl Que está situada En este punto Del mapa de Los Santos Y bueno gente Pues hasta aquí El vídeo de las bonificaciones De esta semana Juzgar vosotros mismos Bajo mi punto de vista Las bonificaciones Son bastante malas No tenemos básicamente Nada con lo que hacer Dinero esta semana Bueno si Si que tenemos opciones Pero obviamente No hay ninguna Rentable al doble Así que podéis jugar Como veníais haciendo Al GTA Online Normal Porque es que siempre me decís Que si no hay bonificaciones No juegas Y no es así Es que yo que se Pues me gusta que haya Un poco de incentivo Pero en el cómputo general Creo Que la semana Es muy buena Por la noticia Que aunque no haya sido oficial Por parte de Rockstar Nos han anunciado Diversos insiders Y ya está inmersa En la comunidad De GTA Online Que vale No es oficial Pero el boom Que ha pegado esta noticia Ya os digo yo Que no ha sido No ha sido Casualidad No ha sido porque Algún iluminado Haya dicho Hostia Pues voy a decir Que han sacado el casino Y después no lo sacan Yo creo que no Gente Ha habido filtraciones Alguien por ahí Ha dicho Venga Ir adelantando la noticia Que esto va a salir Si o si Como veis Pues estáis viendo Que tenemos el casino Un poco cambiado Entonces eso Ya os digo yo Que es que No penséis lo contrario El casino Va a ser la nueva Actualización De GTA Online Está por ver Como lo van a hacer Yo creo Que en las siguientes semanas Vamos a tener más pistas Y en las siguientes semanas La zona del casino Va a ir caminando Progresivamente Hasta que esté preparado Para anunciarlo Vale Cuando se vaya acercando La fecha de las obras Pues irán metiendo el hype Y dirán Que van a meter La actualización Y ya lo anunciarán Oficialmente Así que gente Como digo Pues yo estoy La verdad Muy emocionado Porque esto es algo Que la comunidad De GTA Online Lleva esperando Unos 5 años O más Desde que salió GTA Online Yo creo que estamos Esperando el casino Y yo creo Sinceramente Que esto le puede dar Un giro Totalmente Brutal A la A la jugabilidad De GTA Online Porque esto Ya si tenemos Un montón de negocios No sé cómo va a funcionar Aún es muy pronto Para decir algo Pero esto simplemente Gente Va a ser brutal Yo creo que Va a marcar Un antes Y un después En el GTA Online Y que mucha gente Decía que GTA Online Estaba muerto Y yo creo que con esto GTA Online Está más vivo Que nunca Así que gente Como digo Quiero escuchar Vuestra opinión Quiero leer Vuestras opiniones Por favor Acerca de la semana Acerca del casino Que pensáis Por favor Me gustaría leeros a todos Porque creo que Entre todos Vamos a llegar Conclusiones muy positivas Así que nada gente Ya sabéis Dejadme lo que opináis En los comentarios Dejadme un buen like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Si no lo estáis Al canal Y por supuesto Nos vemos En los siguientes vídeos Adiós Chau Chau